José Luis Urrusolo Sistiaga, o el Hombre de las Mil Caras como le apodó la policía en su trayectoria criminal dada la facilidad que tenía para adaptarse a cualquier medio urbano y crear el terror con atentados. Si un atentado no podía ser improvisaba y culmina otro sin preparación pero con decisión, ya que su razón de ser era causar el terror en la sociedad española. Jefe de comando allá donde estaba por su fuerte personalidad y liderazgo. Sus mismos compañeros le temían sólo por su mirada despiadada e incansable acción en cualquier ejecución armada. A principios de los años 90 ETA hizo templar los cimientos del Estado español cuando comenzó con los atentados contra los poderes del Estado, políticos jueces, fiscales e incluso presidente de la nación y jefe del Estado rey pasaron a formar parte de sus objetivos. Aunque con anterioridad ya habían probado ese camino con éxito en 1973, con el presidente del gobierno franquista Carrero Blanco hicieron estallar una bomba al paso de coche que voló hasta un tejado. Aunque en España en esos momentos se vivía una dictadura. También existieron las últimas ejecuciones de miembros de ETA por el Estado español en el año 1975. En el año 1983 vendría el GAL, Grupo Antiterrorista de Liberación, mercenarios entre los cuales había policías y exmilitares contratados por el Estado español para asesinar a miembros de ETA. Ante la ineficacia policial y falta de ideas de sus responsables por los innumerables atentados que está sufriendo el país en esos momentos, deciden actuar fuera de la ley convirtiéndose en lo mismo que la banda armada ETA. En asesinos natos. José Luis Urrusolo Sistiaga, nace en San Sebastián, Euskadi el 1 de octubre de 1957. Vamos a ponernos en el contexto de España-Euskadi. En aquella época en Euskadi cada vez más crece el odio a lo español, si te muestras afín a lo español el pueblo te hace el vacío, bien es cierto que las fuerzas de seguridad cometen abusos de autoridad contra demasiados ciudadanos vascos. ETA lleva operativa desde el año 1952, fecha en la que da comienzo la lucha armada que se iniciará en Euskadi y con el tiempo pasará a España, Península y Baleares en Francia y Parralde, país vasco francés. Urrusolo Sistiaga, adiestrado y preparado por ETA comienza en la lucha armada contra el Estado español en el año 1977, su estreno es en un comando de información y propaganda de nombre Jaizquivel. Su trabajo será la vigilancia de policías y pasar esa información de las rutinas diarias que tienen estos policías y cualquier otra persona que ellos consideren enemigo del pueblo vasco a otros miembros de ETA, para ser ejecutados por los liberados de la organización pistoleros que valorarán el momento perfecto de asesinarlos. Es muy bueno haciendo su trabajo tranquilo y calculador lo que le permite no cometer errores. Incluso se permite hablar con policías haciéndose pasar por vigilante de seguridad. No ejecutará ese día a los policías con los que habla porque aún no es el momento y no quiere poner en guardia a las fuerzas de seguridad. Además en esos momentos se está dedicando a recabar información sobre objetivos. Llega su momento y cambia la cámara por las pistolas en los años 80 ingresa en el Comando Madrid participando en cuatro atentados. Urru solo si Estiaga ya es un profesional y será uno de los peores azotes que sufrirá España. En el año 1982 vuela con explosivos el edificio de telefónica de la calle Ríos Rosas en Madrid. Se adapta al medio perfectamente, sabe cambiar de aspecto y para la policía es como buscar una aguja en un pajar. Milagrosamente solo hubo heridos leves. El 25 de marzo de 1983 fue secuestrado Diego Prado y Colón de Carvajal por la banda terrorista ETA, el secuestrado era el hermano del embajador de Chile, amigo y administrador privado del rey Juan Carlos de España. A lo largo de la existencia de la banda armada ETA el monarca español fue objetivo de atentado en varias ocasiones. El pago a ETA para liberar a Diego Prado lo puso Zarzuela, la Casa Real de España, ETA exigió para el rescate más de mil millones de las antiguas pesetas españolas, al final se pagaron 700 millones. Si no se hubiera pagado el rescate de este señor lo hubieran matado sin dudarlo. Urrusolo Sistiaga fue partícipe en el secuestro. Diego Prado fue liberado después de 72 días en cautiverio. El 19 de febrero de 1985 dos terroristas del Comando Madrid, Urrusolo Sistiaga y Aracama Mendía se hicieron pasar por policías en lo que Urrusolo Sistiaga era un maestro por su arte en el disfraz y adaptación al medio. La policía con el tiempo llegó a ponerle el nombre del hombre de las mil caras. Previamente Urrusolo y Aracama redujeron al vigilante del garaje y al chofer del banquero. Cuando Tejero Magro salió del ascensor de su domicilio para ir al trabajo fue sorprendido por los dos miembros de ETA que le estaban esperando y sin dudar le dispararon por la espalda provocando la muerte del banquero en el acto. Consejero delegado y director general del Banco Central, tenía 58 años y era natural de Barcelona, casado y con cinco hijos. Su vida profesional estuvo dedicada a la banca. Los banqueros estaban recibiendo cartas amenazadoras de ETA, exigiendo el impuesto revolucionario de 10 millones de pesetas. Pero muchos de ellos no cedieron a la extorsión de ETA por lo que a algunos de ellos les costó la vida. El 9 de septiembre de 1985 a las 7 y 20 de la mañana estalló un artefacto explosivo en la plaza de la República Argentina en Madrid, donde muere un ciudadano americano que estaba haciendo footing, y resultaron heridos 10 policías. Bomba accionada por Ignacio de Juana Chaos perteneciente al Comando Madrid, estallaba al paso de un autobús de la Guardia Civil en el que viajaban 16 agentes. El 24 de febrero de 1988 la organización terrorista ETA secuestró en Madrid al empresario soriano Emiliano Revilla, que retuvo 249 días y que cobró mil millones de pesetas por su liberación. La banda armada vio en la fortuna de Emiliano Revilla una vía de financiación para sus actividades armadas. Urrussolo Sistiaga quiere cada vez más acción, lo que hace todo sin dudas ni remordimiento, está en su guerra personal contra el Estado español, incluso con sus jefes tiene fricciones a los que tacha de flojos. Se lo dice a Hidoya López Riaño no menos sanguinaria que él, esta terrorista hará de correo con la cúpula de ETA, de sus perlas verbales de Urrussolo, que dice, que cuando vaya a Francia les va a dar pasaporte a toda la cúpula y los enviará al infierno. Los suyos le tienen miedo. La cúpula de ETA le tiene respeto además Urrussolo critica a sus jefes directos abiertamente quiere más atentados hasta el ahogamiento del Estado español en sangre, sus jefes le tienen demasiado respeto y miedo porque saben de lo que es capaz y está sin control. Pero ¿quién puede frenar a este pistolero? Consiguen que inicie un tratamiento psicológico pero el odio cada vez más fuerte, reta a sus compañeros de armas a solucionar sus diferencias con las pistolas. La cúpula de ETA tiene conocimiento de todo por otra terrorista no menos sanguinaria y doy a López Riaño. Van a por el Estado español directamente y sin atajos a cualquier precio, ETA desea la independencia de Euskadi, Urrussolo Sistiaga está en un momento de su vida en el que nadie lo puede controlar. Y vive para asesinar a las fuerzas de ocupación españolas en el nombre de ETA, es la guerra. En ese momento la policía está en sus cuarteles muriendo dos por semana y sin saber cómo poder parar a este huracán de plomo y goma 2. Francia no colabora demasiado o casi nada con España dado el pasado cercano dictatorial, totalitario y franquista del pasado de España, en esos momentos aún tiene lejos y en pañales. La democracia plena aunque fue aprobada en el año 1978. La situación es aprovechada por ETA, por su cercanía a Francia y al País Vasco, allí se esconde su cúpula y centro de operaciones. La policía española en la década de los 80 y algo de los 90 está ahogada y sin rumbo, salir a la calle en Euskadi es morir sumado al rechazo social, muchísima gente apoya a ETA y no se esconden, las instituciones españolas están escondidas. ETA en esos momentos tenía el apoyo y simpatía de una gran parte del pueblo vasco, incluso de fuera de las fronteras se presentaba como una organización revolucionaria y de izquierdas que lucha por su libertad y la de su pueblo. Urrú solo Sistiaga reapareció en el año 1991 como responsable del comando ECAIT, también conocido como Comando Levante o Comando Itinerante. Fue un grupo de la organización terrorista ETA que estuvo operativo entre los años 1991 y 1992 que debía crear una ola de asesinatos en España con motivo de las Olimpiadas de Barcelona. Durante meses está durmiendo en una furgoneta para no ser detectado por la policía, no dejará ningún rastro en hoteles, ni restaurantes, nada. Es un maestro en el camuflaje y pasa desapercibido donde está, la policía no sabe ni puede localizarlo. Poco antes de las 9 horas del 4 de marzo de 1991, dos encapuchados entraron en las oficinas de ferrovial, obligaron a los empleados a tumbarse en el suelo y preguntaron por José Edmundo. Un empleado los acompañó hasta su despacho y sin mediar palabra, le dispararon en la cabeza. José Edmundo Casan murió cuando era trasladado en ambulancia a un centro hospitalario. El casquillo del tiro que acabó con la vida de Casan era de un arma del calibre 9 corto, con una identificación diferente a la Parabellum, la habitualmente utilizada por ETA. La empresa estaba relacionada con la construcción de la autovía de Leizarán en Euskadi, a lo que ETA se oponía. Unos 15 minutos después de haber asesinado al delegado regional de la empresa constructora ferrovial, ETA colocaba un coche bomba en Valencia, que fue explosionado por especialistas de la policía. El explosivo del automóvil estaba compuesto por entre 25 y 30 kilogramos de amosal y disponía de un mecanismo temporizador para provocar la deflagración. Ese mismo año coloca varios artefactos explosivos en diferentes centros turísticos de localidades de la costa mediterránea, Santa Pola y Torrevieja en Alicante y Marbella y Estepona en Málaga, que originan diversos daños. En septiembre de 1991 confecciona y coloca un coche bomba frente al cuartel de la Guardia Civil de Muchamiel, Alicante, que posteriormente tras ser trasladado al depósito municipal, explosiona y causa la muerte a dos policías locales y al conductor de la grúa. En diciembre de 1991 atenta en Barcelona contra dos miembros del Cuerpo Nacional de Policía, a los que asesina mediante disparos. La actividad terrorista de Urusolo se reanuda en 1992. El 8 de enero de 1992 atenta nuevamente en la ciudad Condal contra los ocupantes de un vehículo del Ejército del Aire, asesinando mediante disparos al comandante Arturo Anguera y resultando heridos el teniente médico Luis Javier Balcota Aznar y el soldado conductor Jaime Anposta. La mañana del 15 de enero de 1992 era asesinado de un tiro en la nuca el catedrático de Derecho Mercantil Manuel Broseta mientras caminaba junto a una alumna en dirección a la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia. Un día después, el 16 de enero, en Barcelona, participa en el atentado que cuesta la vida a dos suboficiales del Ejército. En marzo del mismo año, junto a Hidoya Martínez, coloca un coche bomba en la calle Jacinto Verdaguer de Gisadamund, Barcelona, que al explosionar causó la muerte del cabo de la Guardia Civil Enrique Martínez Hernández cuando procedía a inspeccionar el vehículo. Nuevamente los dos colocan otro coche bomba en un puente de la autovía Terrassa-Sabadey, a la altura de San Quirce del Vallés, que al explosionar causó la muerte del civil Antonio José Martos. Urusolo Sistiaga jamás pudo ser detenido en España y las veces que fue detectado por alguna cámara o llamada denunciando haberlo visto desaparecía en minutos del lugar. Tuvo que ser la policía francesa en enero de 1997 en un control de carretera quien puso fin a su actividad armada con su detención en Francia. Entre las condenas que le impuso la Audiencia Nacional están los 296 años de cárcel. Por su participación en el envío de un paquete bomba al presidente de una empresa vinculada a la construcción de la autovía de Leizarán que en 1991 mató a dos policías que trataban de desactivarlo. Y los 119 años por otro paquete bomba contra un alto cargo del Ministerio de Justicia, también en 1991, y en el que además murieron tres artificieros de la policía. En 1994 sus constantes diferencias con la cúpula de Eta le llevaron a romper con la organización y a retirarse a la localidad francesa de Roumagne, cerca de Burdeos, donde inició una nueva vida. En ese momento su disidencia no se basaba en cuestiones ideológicas, sino con la falta de eficacia de la organización. En 1997, a raíz de la ejecución de Miguel Ángel Blanco un joven político vasco que quería y creía en la pacificación de Euskadi, paradójicamente fue su muerte lo que inició el principio del fin de Eta. Y la llegada de la paz con el tiempo a este territorio. Primero por el pueblo vasco que salió a la calle diciendo a Eta y sus bases basta ya. Poco a poco al entrar en enfrentamiento directo sus mismos integrantes de la banda armada, en donde Urrusolo Sistiaga en un cambio de actitud incomprensible de entender después de su trayectoria criminal se posicionó por el abandono de las armas y ruptura con Eta que culminó en 2008, desligándose también del colectivo de presos etarras. En una carta de Urrusolo junto con la exdirigente de Eta Carmen Guisasola y su compañera dirigida y publicada en el diario Vasco Gara, criticó el discurso de la izquierda a Bertchale y reconoció el daño causado. Urrusolo Sistiaga ha sido autor o partícipe en 16 asesinatos y dos secuestros. Ha participado en reuniones con sus víctimas, tras acogerse a la vía en anclares, Urrusolo Sistiaga salió de prisión el 28 de febrero de 2016, habiendo cumplido 19 años de cárcel. Al brazo político de Eta se le dio la oportunidad de ingresar en política legalizándola por el Tribunal Constitucional en el año 2011, el cual había ido cambiando de nombre en innumerables ocasiones para eludir a la ley de partidos políticos. También se dan pasos en la integración de sus presos que siempre se han considerado políticos por sus militantes. Con lo cual el 20 de octubre de 2011 hubo un cese definitivo de su actividad armada. Que a fecha de hoy han respetado y parecen comprometidos en mantener estando dedicados en la totalidad a la política, siendo hoy en Euskadi la segunda fuerza política, muy cerca en intención de voto al partido nacionalista vasco actual partido de gobierno. Si has llegado hasta aquí clica me gusta y suscríbete al canal, bienvenido o bienvenida a los asesinos natos.